Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde hace tiempo por fin tenemos un vídeo que son todas buenas noticias Vamos con la primera, ya es oficial, Dani Olmo está inscrito en la liga y podrá jugar esta noche contra el Rayo Vallecano Vamos a por ello Pues bien, la liga valida al Barça inscribirá a Olmo con la baja de larga duración de Christensen El club azulgrana, como ya hizo recientemente con Íñigo Martínez aprovechando la baja de Araujo Podrá registrar al delantero de Tarraza El Barcelona ya había generado fair play con varias salidas pero no lo suficiente como para inscribir a Olmo Algo que ahora ya sí se da por la lesión de Christensen Dani Olmo podrá jugar este martes ante el Rayo Vallecano en Vallecas Según ha podido saber un medio deportivo culé, la liga autoriza al club azulgrana para inscribir a Dani Olmo Por la baja, que puede ser de larga duración, de Andreas Christensen Tal y como ya hizo recientemente con Íñigo Martínez aprovechando la baja de Ronald Araujo El Barça ya había generado fair play con las salidas del Englet, Mika Fae y Vitor Roque Pero no lo suficiente como para poder inscribir a Olmo Algo que sí podrá hacer con el fair play que se genera con la baja de Christensen De dos a cuatro meses de baja, dado que el comunicado médico del Barça sobre Christensen Únicamente detallaba que el tiempo de regreso a los entrenamientos vendrá marcado por su evolución Sorprendió que el FC Barcelona se acogiese a este artículo que se contempla en la liga Cuando hay un jugador de baja por larga duración Tratamiento con factor de crecimiento La clave es que tras examinar al danés, los médicos azulgranas han llegado a la conclusión De que el tratamiento que le van a realizar con factor de crecimiento Puede conllevar un periodo de baja de entre dos y cuatro meses Al poder darse la posibilidad de llegar a esos cuatro meses o más de baja Así lo ha argumentado el club y lo ha validado el comité médico de la liga De esta forma el Barça puede complementar el fair play generado Ya con otras operaciones con el que deja Christensen Eso sí, si el central vuelve a jugar antes de esos cuatro meses La liga no les retirará el fair play generado por esta situación En el club creen que si todo va bien, los dos o tres meses de baja no se los quita nadie al danés Si se complica, podría ir más allá porque estos tratamientos son dolorosos Y a veces pueden provocar reacciones Un diario nacional ya explicó que la baja de Christensen podría ser clave para ayudar a inscribir a Dani Olmo El club azulgrana repite mecanismo utilizando la misma herramienta de la liga En las lesiones de larga duración Se trata del artículo 77 del reglamento para la elaboración de presupuestos Donde establece que el límite de coste en plantilla deportiva inscribible O la capacidad de inscripción podrá excederse en una temporada Y cuya inscripción se solicite en el plazo de 30 días naturales A contar desde la fecha de la lesión del jugador Y que como consecuencia de la misma Se prevea una incapacidad de duración igual o superior A cuatro meses desde que se hubiera producido Al igual que sucedió con Gaby Araujo El Barcelona puede utilizar ahora el 80% del coste del jugador danés Para inscribir al Internacional Español recién fichado por el El Reveleipsi Una inscripción que según la propia normativa tiene varias condiciones Primero, no se admitirá la inscripción del jugador sustituto Si la duración de su contrato abarca más que la próxima temporada Y el club no dispone de saldo del límite de coste de plantilla deportiva O capacidad de inscripción para dicha temporada Además, el importe del exceso máximo se prorrogará En proporción a la duración que resta de la temporada Desde la inscripción del jugador que sustituye al jugador lesionado En este caso, durante toda la temporada 2024-2025 Y es lo que va a hacer con Dani Olmo Que inicialmente será solo para esta próxima campaña 24-25 Además, el Barcelona no tiene por qué dejar de inscribir al danés Siempre que no tenga cubierta las 25 fichas de la primera plantilla Como ha pasado con Araujo o la temporada pasada con Gaby Pues bien, como hemos escuchado, Dani Olmo ya está inscrito en la liga Por la baja de Christensen Y esta es la lista de convocados Para el partido súper importante que tenemos hoy en Vallecas Contra Rayo Vallecano Vamos a por ello Pues bien, con el 1, Testegen Con el 2, Kubarski Con el 3, Alejandro Valde Con el 5, Inigo Martínez Con el 7, Farrán Torres Con el 8, Pedri Con el 9, Robert Lewandowski Con el 11, Rafinha Que está cuajando un brutal inicio de temporada Y hay que decirlo Con el 13, Inaki Peña Con el 14, Pablo Torre Con el 16, Fermín López Con el 17, Marc Casado Con el 18, Pau Víctor Con el 19, nuestro crack mundial canterano, Lamín Yamal Con el 20, Dani Olmo Con el 20, Dani Olmo Convocado Pero la diferencia Del anterior partido que hemos jugado contra el Bilbao Hoy sí que va a poder jugar Sus primeros minutos como nuevo jugador del Barça Dani Olmo Contra Rayo Vallecano Con el 23, Jules Koundé Con el 26, Astra Laga Con el 28, Bernal Con el 32, Héctor Ford Con el 35, Gerard Martín Con el 36, Sergio Domínguez Y con el último Con el 39, Andrés Cuenca Seguimos con las brutales noticias Es cuestión de horas Que el Barça anuncie El acuerdo millonario Con Nike Vamos a por ello Pues bien, principio de acuerdo con Nike Antes del viernes El Barça ha hablado con la Liga Y si consigue ese principio de acuerdo Espera que la patronal lo valide Y llegar a la regla del 1 a 1 En los despachos del FC Barcelona Trabajan a destajo Para cerrar acuerdos Que permitan al club mejorar su situación económica Y también deportiva Pues de dichos acuerdos Depende que el Barça Llega a la regla del 1 a 1 de la Liga Y poder inscribir jugadores Con mayor facilidad De la que ha tenido en las últimas temporadas Durante el verano Se creyó que se llegaría a dicha regla Con algunas salidas de jugadores Y la llegada de un nuevo inversor A Barça Visión Que cubriese el impago De los 40 millones del Ibero El club azulglana Alcanzó un acuerdo con Aramás Para que la empresa de catering Se convirtiese en accionista de Barça Visión Pero la Liga No validó el acuerdo en su totalidad Y no llegó la anhelada regla del 1 a 1 Así que el Barça Ha tenido que desprenderse de algún jugador Con la que quería seguir contando Como Gundogan Y hacer servir parte del sueldo Del lesionado Christensen Para escribir a otros futbolistas Como Dani Olmo En el club, sin embargo No cesan en su empeño De poder llegar a la regla del 1 a 1 Antes del cierre del mercado Y el próximo viernes A la medianoche Y por ello su negocio con Nike Para llegar a un principio de acuerdo Con la multinacional estadounidense De ropa deportiva Fuentes del club azulgrana Explican que están convencidos De que a ese principio de acuerdo Podría llegarse Antes del viernes Por ello Han hablado con la Liga Para hacérselo saber Las mismas fuentes Admiten que el acuerdo definitivo No se cerraría hasta más adelante Probablemente hacia el mes de octubre Pero esperan que la Liga Acepte ese principio de acuerdo Para devolver al Barça A la regla del 1 a 1 Y si fuese La dirección deportiva Podría activar Algunas de las operaciones Que tiene trabajadas Para reforzar la plantilla De Hansi Flick Según informaciones Que han ido trascendiendo El Barça renovaría Su compromiso con Nike Por 10 temporadas A razón De unos 90 millones Más variables por temporada El club azulgrana También recibiría Una prima de renovación De unos 120 millones de euros Que se repartirían A lo largo de los 10 años De duración del nuevo contrato Por cierto Los cabenarios que afirman Que Tebas Está ayudando al Barça Son unos auténticos Sinvergüenzas Porque mienten Más que hablan Ahí lo dejo Y ahora se vamos Con el temazo principal Brutal noticia El nuevo acuerdo Del Barça con Nike Cerrará el fichaje De este tremendo crack Por el Barça Es uno de los mejores jugadores Del mundo En su posición Tiene mejores estadísticas Que el mismísimo Kylian Mbappé Es el auténtico Tapado de Hansi Flick Que lo tuvo En su época Cuando estaba enterando Al Bayern Ganando el sextete Con el equipo alemán Se trata de nada más Y nada menos Que del crack francés Extremo izquierdo Que todavía juega en el Bayern O todavía pertenece al Bayern Kingsley Coman Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que el Barcelona Está a un paso De cerrar El fichaje De Kingsley Coman Que ha pedido salir Del Bayern Esta misma semana La misma fuente Afirma que el Barcelona Va a traer A Kingsley Coman En calidad de cedido Con opción De compra Obligatoria Para el próximo verano Del 2025 A mí sinceramente Me parece Un brutal fichaje Es un auténtico Fichajazo Es más Kingsley Coman Y como sabemos Ha sido clave En aquel Bayern Que ganó el sextete Con Hansi Flick Todo indica Que el delantero francés Ya está totalmente Recuperado De su última lesión Y podría ser Un auténtico Refuerzo Para nuestro querido Barcelona De cara A este mercado Veraniego Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos Kunes No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximo 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 Gracias.